8 perros más flojos del mundo Ese juega tumbado no le importa la vida Pero como va a bajar las escaleras y encima está ahí contento No tío está viviendo tumbaboca arriba Y este va a comer dormido verdad verdad que sí a ver ahí lo huele lo detecta ahí no pero está despierto es que está ahí alimentame por favor no 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 Pero como vas a sacar así al perro por favor muévete hola 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 pero y esa cosa es enorme que raza es Está atascando la puerta verdad F como se te duerma esa cosa delante de tu puerta no sales te mueres en tu cuarto Pero por qué se va a dormir ahí por favor por favor suscríbete para que alguien le regale una cama Que estoy apa- no 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 euros Suscríbete nov Nawpp Que asco de vida jajajajajajaja